Si hablamos de locura absoluta, estamos en una época de locura absoluta Porque los TOTS Ultimate Team han salido y no hay mejor equipo Que ese, salvo los TOTI, pero sospecho que no es así, ustedes lo dirán en los comentarios Y estoy mejor preparado que nunca Encima, con un reto donde como siempre me gusta realizar a mí Porque se portan muy bien con el tema like, suscripciones y activada de campanita Alguien de ustedes va a poder ganarse algo Cuando digo que estoy mejor preparado que nunca es porque miren lo que tengo acá 135 sobres, 26 sobres de 100.000, 20 y pico sobres de 125 50 de 50, 60 de 55, no sé, una locura absoluta Miren todo lo que es esto Solamente vamos a poder ver 30, porque solamente nos deja ver esto Pero tenemos infinita cantidad de sobres Además, iconos asegurados Además, TOTS asegurados de las mejores ligas ¿Y dónde vamos a ver esto juntos en Mixer? ¿Por qué juntos? Y no grabado Porque si no consigo 3 de estos TOTS Va a haber sorteo de tarjeta PCN Para todos aquellos que estén en vivo viendo el directo Así que ya saben, si con toda esta locura de sobres No paqueo 3 de estos TOTS ULTIMATE Ustedes van a ganar Arranquemos amigos con un FUTRAF Pedazo de locura absoluta Gracias PCNFrank19 Por confiarme tu cuenta También ya les dije que voy a dar un regalito Porque lo que me acabas de confiar No tiene nombres El pack opening más grande que voy a abrir en mi canal Gracias a vos Formación Quiero encontrar ese 194 que se me está negando Vamos con la 4-3-3 clásica A buscar TOTS, iconos, Superprank y todo lo que venga ¿Cómo arrancamos? Medio, medio Medio, medio Icono Que se yo Voy por acá con Marquito Overmans A ver de acá Pulga, Superprank Eh, no Bueno Podría haber sido bastante peor ¿A quién elegimos amigos? Yo creo que Sterling92 no es malo en cuanto a media Y lo vamos a elegir Sterling A ver por acá Por favor Si no paqueo 3 TOTS de los Ultimate Bien, bien, bien Voy a tener que sortear tarjeta PCN Mínimo 2 Mínimo 2 tarjetas PCN Ahí estamos Claro, porque va a haber un montón de gente Y cuanta más gente haya Más chances van a tener de poder comprarse FIFA Points O poder guardarlo para FIFA 20 directamente Vamos por acá No venimos del todo bien No venimos del todo mal Pero para meter un 194 Esto no Te pido por favor Que esto no A ver Aquí A ver Acá A ver Aquí Y si, ¿no? Estamos muy Premier League Muy Premier League Ahí estamos 194 Muy lejos Continúo con mi virginidad de Messi Y mi virginidad del 194 Eh, Roma Nacionalidad polémica Queremos 194 Se va Elegí media O morís virgo hermano A ver acá Bien 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 Venimos con Premier Seguimos con Premier Venimos con Premier Seguimos con Premier Porque en cuanto a media no había diferencia Y acá La verdad La verdad La verdad es que no entiendo como me comparten Tanto 193 94 95 He visto alguno Y yo no puedo arrimar el bochín Por acá ¿Qué onda? Por acá ¿Qué onda? Quiero encontrarme a todos los Ultimates No solo acá Sino en el pack opening Que vamos a hacer La mayor cantidad que pueda Donde me encuentre uno Lo tengo que elegir sí o sí Obviamente Cobalt No va a ser Ultimate No me sirve ninguno Y elijamos media 89 77 Esto no va para ningún lado Salvo que acá caigan bombas Este es Ultimate Pero no esta versión Me voy acá Me voy acá No voy a elegirlo Necesito repuntar esto Necesito Tots Toti Super Prime Otro tipo de cosa por favor 88 Lo elijo No Era Bernardo Silva Era Bernardo Silva Virgo A ver acá Vamos a elegirlo a Telles Porque además Es el mejor de esta opción Lo vamos a poner ahí Aunque no nos haga química con nadie Recuerden Amigos Tengo como 135 sobres Tengo que encontrar los mejores 3 Ultimates o sorteo Me las estoy jugando por ustedes De esa forma los ganadores O encaran el FIFA 20 Ya con un par de descuentos Estamos hasta las pelotas En este primer futrap Porque si acá no consigo Una buena media Tengo que sumar otro sorteo A ver Mirá Elijo 90 Y aunque sea Me va a hacer química Con el central que tengo 190 80 Necesito repuntar Esto con un mejor futrap Porque mínimo Si no hago un 193 Como dije Ya tengo que sumar Otra tarjetita Amigos eh Y todo se va a estar sorteando En vivo en Mixer Elijo acá No me sirve ninguno Y elijo por media Claro Me vienen un montón de Tots Pero ninguno potente Ni picante Ni Bueno por fin Acá Bueno 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 Que se vino un ultimate Se vino ultimate Uno Después de Un millón de cartas Que rico sería paquearte Un Neymar Frank Querido Recuerden que los datos De Frank Lo tienen en la descripción A ver acá Primer ultimate Que uno supone Que no puede faltar Bien A ver acá Si levantamos O no levantamos Confirmado No levantamos nada Elijo al mejor 91 91 Primer intento 194 Abortado No lo hemos conseguido Primer intento de Food Draft De 194 10 puntos abajo Si no consigo el 194 Sumo una tarjeta más A que si no saco Los tres Tots En el directo Sabes que siento Que tengo que ir por acá No Siento que ese enganche Y el DC van a ser La clave del éxito Espero Que si acá Segundo intento No clavo un 194 Tengo que sumar Otra tarjeta PCN En el directo Vamos por acá Te pido por favor Eksport Deja de chorearme Me choreas en Food Champion Me choreas en sobres Me choreas en muchos lados Y lo festejo Lo festejo Carta que tengo Y disfruto Y carta que voy a elegir Porque por un punto Lo elijo Porque después Si no viene No viene Lo voy a considerar Un Tots Ultimate No Es Ronaldo One to watch Muchachos Pero Digamos como que estoy contento A ver por acá Te pido por favor 194 Te quiero hoy Una verga Dos vergas Tres vergas Cuatro vergas Cinco vergas Lo elijo a los checos ¿Sabes por qué? Porque a mí Mirá Mirá aquí Mirá que pillo que soy ¿Por qué? Mirá quién viene Los haters ¿Dónde están? Mirá Qué ojete que tengo Lo elijo a Leo Me viene ahí muy bien A ver de este lado Bueno A ver A ver Bueno Todo por honga va a venir Claro, claro, claro Una buena Una Buena verga Buena verga No, no No, no Buena verga no O sea Una buena Una mala Checos No lo saquen de contexto Por favor Este no puede quedar En mi 194 Que muy probablemente Con Dale loco Dejate de joder Mirá lo que me estás dando Por favor Voy a elegir acá Que me da química con el bicho Pero esto es una vergüenza Me voy Mirá lo que son estas cartas Dale, dale Me voy a la reserva Acá Uno sí, uno no A ver Vamos, cambiemos la racha Por favor Bien Bien Sí Lo voy a elegir a Lucho Luchito Luchote Lo ponemos ahí Bien Luchito Luchote A ver acá Pin, pin, pin Piripi, pin, pin, pin Es uno sí, uno no, ¿no? Ok Veo que me estás boludeando Veo que querés que pierda Veo que te gusta Que me saquen sorteos Todos estos sabandijas Que están viendo del otro lado Yo creo que no es malo, eh No es malo asegurarnos Un gallerito de entrada Lo voy a elegir a Sergio Rambo A ver acá Un MSO 99 o nada Sería Tenemos que buscar el 194 No puedo elegir esa versión Del Papu Gómez Para un 194 Necesito el Tots Voy acá por Naimo No, no, no Siempre me meten la mano En el bolsillo, hermano Total El Dologu Que pierde todos los challenges Que organiza ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Eh? El Virgo Vamos acá Vamos acá, bien A ver aquí Te pido por favor, hermano A ver Bien Bien Porque encima lo tenemos A Sergio Rambo Y probablemente Piqué sea Ultimate Y acá Vamos de a poquito Armándolo No estamos mal No estamos mal Para 194 Ni por casualidad Brothers Soñar con un 194 A base de no brillantes Habla de un chico Youtuber Virgo ¿Cómo completamos el arco ¿Cómo completamos el arco? Sería lindo un Tots O un Super Prime Bueno Bueno Lo voy a elegir Lo elijo Lo elijo Para asegurarnos Al menos algo rico Estamos complicados Chicos Tenemos dos no brillantes O remontamos esto O se viene Doble sorteo Si no Paqueo 3 Ultimate Quiero hacer récord No puedo, hermano No puedo elegirlo a ese No lo puedo elegir de verdad Si quiero récord Me tienen que llover los Tots A ver, a ver, a ver Ya hay olor A que pierdo el sorteo Bueno De Gea Español 92 Interesante Interesante Ahí Bien Rico Sabroso Gustoso Goloso Amigos 92 92 Para 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 Atención acá Subimos a 93 Pero estamos muy lejos Del 194 Que necesitamos Para ahorrarnos un sorteo Yo creo que parte Nos va a solucionar El tema clínica, chicos Parte y me lo solucionás Bastante 92 96 A ver Despedirme con un 192 Sería rico Bien, bien, bien Lo elijo Lo elijo Lo elegimos Lo elegimos A Ra y An 92 96 Elijo acá Por elegir solamente por media 92 96 No me bajes Que tengo fe Que con un técnico Me pueda arrimar, eh A ver La verdad que no No me sirve ninguno, hermano Vamos por media Me la juego Elijo acá y me la voy a jugar Que no me baje No me bajó Más 4 Pero que baja Que dolor en el alma Que me da esto Nos tocaron Ultimates Nos tocaron buenas cartas Nos tocaron Super Prime Pierdo Challenge Sumo una tarjeta Si en el directo No meto 3 Tox Ultimate Sorteo 2 tarjetas PCN Que los van a ayudar A comprarse FIFA Point O que FIFA 20 Le salga más barato HAH ¡Suscríbete!